Y nos vamos a Brasil con la pareja número 10, Fabián Aterra y Patrick Oliveira, pareja número 10 desde Brasil. Un aplauso por favor. 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 Y nos vamos a Brasil con la pareja número 10, Fabián Aterra y Patrick Oliveira. Campo number 10, all the way from Brazil, Fabián Aterra and Patrick Oliveira.